El secretario privado de la Alcaldía de Tuluá informó a la ciudadanía la fecha que se tiene programada para un nuevo consejo comunitario en donde la administración, en cabeza del alcalde Gustavo Adolfo Vélez, se desplazan a los barrios para conocer de primera mano las necesidades del pueblo. Hemos tenido algunos temas de orden logístico porque hemos tenido otras actividades que hemos venido realizando pero ya hemos definido la fecha, el próximo 21 de mayo, haremos el sexto consejo comunitario Mi Comuna Namora, lo haremos en la comuna número 6. El sitio pues ya nos hemos reunido previamente con los líderes de la comuna y se ha definido el Parque del Amor en el barrio San Pedro Claver. Esta comuna abarca barrios como Marandúa, Farfán, Nuevo Farfán, San Pedro Claver, La Esperanza, Buenos Aires, Bolívar, entre otros, de los cuales se espera muy buena asistencia del público. La semana anterior nos reunimos con los líderes, hubo una muy buena asistencia de los líderes del sector, muy interesados en lo que es el tema del desarrollo del consejo en esta comuna y esperamos que ellos dentro de sus propios barrios informen a la gente para que haya asistencia, para que se integren a ese tipo de actividades que lo que hacen es descentralizar las labores del municipio de Tuluá a los barrios. Los consejos comunitarios habían tenido una pausa debido a las otras actividades que ha desarrollado la administración y la idea es que todos los secretarios de despacho estén presentes. Ese ha sido de pronto uno de los inconvenientes que nos hemos demorado un poco para este consejo comunitario ya que por varias actividades que ya se han sido agendadas con anterioridad, pues no hemos tenido de pronto la oportunidad de hacerlo.